Toy Story, una de las primeras películas que marcaron mi infancia, y The Walking Dead, una de las mejores series de zombie, no solo de ahora en día, sino de la historia, pues estas dos obras completamente diferentes tienen muchas cosas en común. Antes de que pasemos a las coincidencias, tú por lo menos debes haber visto todas las películas de Toy Story y por lo menos las primeras tres temporadas de The Walking Dead. Si es así, comencemos. En Dama Creaciones, el héroe es un sheriff, es la más obvia. Este es el líder de un grupo conformado por integrantes de diversos lugares. Este líder tiene un niño que aman con toda la vida, quienes son Andy en Toy Story y Carl en The Walking Dead. Su mejor amigo se podría decir que es un sublíder del grupo, las cuales son Buzz y Shane. El niño amado y querido por el líder crece encariñado con el sublíder, de nuevo son Shane y Buzz. Curiosamente, ambos líderes de estas obras le dicen al sublíder que se alejen de su chico, y sí, estos son Woody y Rick. Ambos líderes pelean con el sublíder cerca de un camión, Buzz contra Woody y Shane contra Rick. El héroe casi mata al sublíder. En Toy Story esto es cuando Woody avienta a Buzz por la ventana, y en el de The Walking Dead es cuando Rick deja malherido a Shane. Con respecto a la anterior, esto provoca un ejército. En Toy Story los soldaditos, y en The Walking Dead los zombies que llegan después. Algunos de ellos son horribles y desfigurados. En The Walking Dead en sí son los zombies, y en Toy Story los muñecos de Sid. Y en ambas creaciones hay cuerpos arrastrándose. En The Walking Dead es obvio, pero en Toy Story se refiere a los soldados deformes en la casa de Sid. En la segunda parte se incorporó una linda chica. En Toy Story es Jessie, y en The Walking Dead es Beth. También un viejo canoso con un bastón. Refiriéndose al apestoso Pete en Toy Story y al papá de Maggie Beth en The Walking Dead. En la tercera parte descubre una indílica ciudad cerrada. Refiriéndose en Toy Story a Sunnyside, y en The Walking Dead a Woodbury, ciudad del gobernador. En donde son bienvenidos con los brazos abiertos por un amable líder. En Toy Story es Lotso, y en The Walking Dead el gobernador. Que lo trata como un jefe supremo de la colonia. Ambas son claras, no necesitan explicación. El líder en realidad es un psicópata que perdió la cabeza al perder a su niña. Al gobernador fue su hija, y a Lotso, la dueña de él. Uno de los amigos del héroe es atado e interrogado. Aquí en Toy Story se refiere a Buzz y a Glenn en The Walking Dead. Luego se hace un plan para salir de la colonia. Ambos líderes consultan a un amante de los libros. En Toy Story es una rana, y en The Walking Dead es el científico del gobernador. Ambos líderes de la colonia dicen no van a ir a ninguna parte. Y por último, el héroe y su grupo salen de la colonia. En ambas obras se ve eso. Y estas son algunas de las coincidencias de estas creaciones. Muchos piensan que las primeras tres temporadas de The Walking Dead fueron inspiradas en Toy Story. Otros no lo creen. Pero dime tú, lo que opinas acerca de estas coincidencias. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!